Había un problema lamentable en Guanajuato hace dos días de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. Pues lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso. Pasaron creo que... en algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga, y ahí los asesinaron. Entonces, hay que ver eso a fondo. Y también, ¿cómo fue que en esta región del país creció el consumo? ¿Cómo fue que en esta región del país creció el consumo? ¿Cómo fue que en esta región del país creció el consumo? ¿Cómo fue que en esta región del país creció el consumo? ¿Cómo fue que en esta región del país creció el consumo? ¿Cómo fue que en esta región del país creció el consumo?